Destruye obstáculos legales, temas legales con símbolos radiónicos. En este caso también vamos a usar un cristal. Yo voy a usar un ojo de tigre, que es especialmente para poder personal, para abundancia, para seguridad, merecimiento, sirve para muchas cosas. Aquí en la petición le puse destruir obstáculos, temas legales del presente, 3333, que es el número de gratitud, y 8888, que es protección divina, para que me proteja el pedido. Bueno, y un péndulo de madera, mire este péndulo hermoso. Este es un caso de la vida real, es de una persona que me llamó, está muy angustiada porque debe un dinero, no tiene el dinero para pagarlo, y lo van a tirar a cobro jurídico, o sea, le van a mandar los jueces, abogados, para que manejen su caso. Entonces, esta persona está muy angustiada. Entonces, le vamos a manejar este destructor de obstáculos, este desembarazador que sirve para destruir obstáculos la petición. Aquí tengo el nombre de la persona, pero por seguridad y privacidad no lo voy a mostrar. Y esto para que potencie el pedido, este ojo de tigre. Adicional, también maneje el color amarillo, que miren también, este color es un color neón que invita a la acción, para que agilice el pedido, a la potencia, que también le dé la sabiduría y el discernimiento, para que esta persona tome decisiones correctas. Entonces, lo vamos a hacer así. Ustedes pueden usar el cristal que tengan, no tiene que ser necesariamente este, puede ser que tiene una matista, bien, un cuarzo cristal, bien. Sin cristales también sirve, solamente es que en este caso quiere mostrarles otra cosa y para potenciar el pedido, pero ustedes pueden hacerlo sin cristales, con cristales, pueden usar placas de cobre, metales, lo que quieran. Listo. Entonces, como siempre les indico, entonces empezamos a irradiar en sentido antihorario las agujas del reloj a la izquierda. Listo. Eso es para limpiar el pedido, limpiar la persona, el símbolo, el péndulo, en lo que se tenga que ser limpiado, es impregnado. Gracias, gracias, gracias. Agradecemos todo. Y luego, ahora sí, irradiamos la petición, que como les dije, entre más clara y específica es mejor en presente, en positivo. Irradiamos hasta que el péndulo se detenga. Ya el péndulo se detiene y ya lo siguiente es mirar por cuánto tiempo tenemos que dejar puesto este pedido. Como siempre les enseño, hay dos formas. Usar este gráfico de tiempos o la intuición. A mí personalmente me gusta más la intuición, entonces, porque es más rápido. Si no tengo el gráfico de tiempos, no hay problema y da los mismos resultados. Entonces, yo puedo testar con el péndulo, o sea, pedirle al péndulo que me diga. Este pedido lo requiero por minutos, por horas, y me está diciendo que por horas. Mi sí es vertical. ¿Cuántas horas? Una, dos, tres. Tres horas. Mire que ya me están diciendo que tres horas. Entonces, en estas tres horas ya, simplemente le dejamos así, ya tiene la protección divina, tiene la gratitud. Si quieres, puedes pedirle al arcángel Miguel que lo envuelva en una esfera azul lo que igual lo proteja mientras esté a las tres horas. Y así de sencillo es. Miren que es súper rápido, fácil, efectivo. Así que recuerda que este símbolo y otros símbolos lo tengo en mi infoproducto, el curso de 72 símbolos radiónicos, geometría sagrada, en donde tiene más de 10 videos y te enseño a manejar todo esto. Para más información, escríbeme. Suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico. Te mando un abracito, muchas bendiciones y chao, Lin Pingüín.